Pues es que yo diría que esta historia no es apta para claustrofóbicos, pero en realidad es una prueba de resistencia en todos los sentidos. Beatriz Flamini es la protagonista de esta crónica en la que nos cuentan cómo pasó 500 días, y señores, 500, viviendo en una cueva completamente aislada. La historia se las cuenta Paola Toro. El 21 de noviembre de 2021 fue el último día en que Beatriz Flamini, una deportista de élite vio la luz del sol. Se embarcó en una travesía, y no de esas que requieren carro o botas para el largo camino, sino una en la que sometería a prueba a dos grandes aliados de todo ser humano, el cuerpo y la mente. Algo que elijo, entonces me causa mucha curiosidad, me causa mucha curiosidad, mucha fortaleza y mucha alegría. Aquel domingo completó el descenso al que sería su hogar por 500 días. Una cueva a 70 metros de profundidad en Motril, Granada, esto en España. Contó con lo básico para sobrevivir, luz artificial, un par de utensilios de cocina, comida, agua, ropa y tiempo. Mucho tiempo libre para analizar cómo es el comportamiento humano ante las condiciones extremas. No es que el tiempo pase más rápido o más lento, es que el tiempo no pasa, porque siempre son las cuatro de la mañana. Un grupo de profesionales médicos y espeólogos le monitorearon, aunque no hicieran contacto. Solo una vez tuvo que interrumpir su aislamiento por ocho días por razones técnicas. De resto, los libros fueron sus mejores amigos y pasatiempos. Ay, por Dios, qué día más tonto llevo hoy, qué ganas de llorar todo el rato. El amanecer del 14 de abril de 2023 llegó y unas tres horas después fue el turno de Beatriz de volver a la superficie. Sí es cierto que ha habido momentos difíciles, sí es cierto que ha habido momentos muy bonitos y ambos, ambos han sido los que han conseguido que cumpla los 500 días, que era mi propósito pasar 500 días en el interior de una cueva. Una hazaña que quedó grabada y ver a la luz convertida en un documental.